...este hermoso que tenemos por local. Buenas tardes a todos, casi buenas noches. Empezamos agradeciendo a los compañeros de Aute por proporcionarnos este hermoso espacio. Ya es la segunda vez que venimos y poder discutir estos temas. Y agradecemos a todos ustedes por vuestra presencia y vuestro interés en estos temas que tanto nos están preocupando. Yo no voy a tomar la palabra, simplemente voy a intentar lo que se llama moderar, pero de alguna manera quiero presentar a quienes van a hablar. Y bueno, sabemos que estamos acá a casi dos décadas de la votación, aplastante votación, de casi 65% de personas que votaron por la reforma constitucional, siendo el primer país del mundo que reformó la constitución para que el agua, que es esencial para la vida, sea un derecho humano. A casi dos décadas de esa reforma, Uruguay está yendo a una nueva privatización del agua. O podemos frenarla. En eso estamos, acá tenemos unos cuantos disertantes que les vamos a pedir brevedad, tendrán unos 15 minutos cada uno, para que luego de eso puedan ustedes también participar, participar, aportar, preguntar y lo que sea necesario. Por otro lado, les tengo que decir que acá tenemos materiales que es para que ustedes se lleven, pueden pararse, a nadie le da vergüenza en aquella escalerita hay también, nos llevamos materiales para leer nosotros en casa o para transmitir y llevárselo a vecinos, a organizaciones sociales, partidos políticos. A todos nos importa porque el agua, que es esencial para la vida, nos tiene que importar a todos. Entonces, el debate de hoy, en el cual queremos que todos estemos participando, está centrado en el proyecto Neptuno y en el plan de saneamiento. Y vamos a empezar con nuestra compañera Carmen Sosa, fundadora de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que somos militantes de la vida en general y en particular en el agua. Y Carmen nos va a hacer una introducción un poco para ubicarnos. Así que luego seguiremos cuando ella termine. Le tengo que pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en este tema tan importante como decía Najit. Y bueno, lo que yo voy a hacer es una breve introducción, un brevísimo resumen de lo que ha pasado después del 2004. Si, como decía una de las preguntas disparadoras, ¿se ajustó o no todo lo que ha pasado en estos años a lo que fue la reforma constitucional del agua? Siguiente. Después que se votó la reforma, en mayo del 2005, un decreto del Poder Ejecutivo habilita a las multinacionales a continuar con su contrato. Es decir, se decreta que la reforma se prohíbe a las nuevas privatizaciones, pero las que están pueden seguir, pueden continuar operando. La Suez, que era una de las empresas multinacionales que estaba en el territorio, en Maldonado, vende sus acciones, el 60% de las acciones, al Estado. Y Uragua se va por incumplimiento, porque no había cumplido nada a lo que se había comprometido de hacer. Esto habilitó que Aguas de la Costa, Sociedad Anónima, la empresa que quedó operando, digamos, operó hasta el 2018, que es cuando cayó el contrato, en forma inconstitucional. Siguiente. En el 2006, se crea la DINAGUA, que es una división dentro del Ministerio de Medio Ambiente, con el cometido de coordinar todos los actores con competencia en la gestión del agua. Esta estructura de una división dentro de un ministerio, es claramente insuficiente para realizar todos los cambios que hubieran sido necesarios para el cumplimiento del mandato constitucional. Una gestión por cuenca... Sostenelo, porque no te escucho. Bueno, una gestión por cuenca, está claro que no puede estar repartida en muchos poderes, las aguas no tienen límites políticos. En este momento, y en ese momento y ahora, son siete ministerios y las intendencias que tienen competencia en el agua. Por eso decía que esta estructura de una división dentro de un ministerio, está claro que iba a ser muy difícil que cumpliera con el mandato constitucional. Siguiente. En el 2009, se aprueba la ley de aguas, la 18.610, con muchos avances, como fue la creación de ámbitos de participación, como los consejos regionales, las comisiones de cuenca, la obligación de crear instancias de educación ambiental, como una herramienta social, pero en la práctica no se reflejó totalmente. Por ejemplo, los ámbitos de participación no son vinculantes. Las comisiones de cuenca funcionan en días y horarios que a los interesados les es muy imposible, es imposible participar, ¿no? Funcionan un día de semana a las 3 de la tarde. Y las instancias de educación ambiental, que lo prevé la ley 18.610, nunca se crearon. En el 2017, se aprueba una modificación a la ley de riego del año 97, habilitando a privados a embalsar, gestionar y vender agua, lo que crea un mercado lucrativo del agua con fuertes impactos ecosistémicos, está claro, ¿no? También en el 2017, hay un aumento adicional del cargo fijo de OSE en la tarifa, que se presenta en ese momento como una tarifa ambiental, para poder afrontar los crecientes costos de potabilización, es decir, estamos subvencionando a los contaminadores. Además de subvencionar a los contaminadores, está claro que significa que no se le está dando prioridad al consumo humano. En el 2017 también, el Poder Ejecutivo presentó un plan nacional de aguas. Ese plan nacional de aguas llevó desde el 2009 hasta el 2016. En el Ministerio se contrataron consultores, se trabajó sobre ese plan de aguas. Cuando el Ministerio lo presentó, le dio siete meses a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a los que militamos para el agua, para hacerle, teóricamente, hacerle modificaciones o opinar sobre el plan. Está claro que un documento que creo que tiene más de 320 páginas era una cosa difícil en tan poco tiempo hacerlo, ¿no? Igual, de todas maneras, se presentaron modificaciones, hubo una discusión y se presentaron. Pero bueno, desde la Comisión y de muchos movimientos sociales tuvimos muchísimas críticas a ese plan. alguna de ellas que, por ejemplo, el plan no incluye la ley de riego, que ya estaba presentada. No tiene una forma de financiamiento, ¿no? Llevar adelante un plan de mejora de agua, un plan nacional de agua, sin financiamiento resulta un poco difícil. El modelo productivo que tenemos en este momento, monocultivos diversos, entre ellos la soja transgénica, con la carga de agrotóxicos, la producción forestal de árboles exóticos a gran escala, impiden las zonas de cosecha de agua, amenazando las cuencas y contaminando todos los suelos y la biodiversidad. Según la academia, todos nuestros cursos de agua tienen algún grado de contaminación y casi el 80% de esa contaminación es difusa. Este modelo nos deja un crecimiento exponencial de cianobacterias en el agua. Una de las tantas consecuencias de este modelo es la aparición de cianobacterias en nuestras playas que todos podrán recordar que hemos tenido varios episodios, con los impactos en la salud que eso tiene. Siguiendo. Y llegamos a las plantas de celulosa. Llegamos a las plantas de celulosa. En este momento se está instalando la tercera planta de celulosa en nuestro país, que va a consumir 125 millones de litros de agua por día, equivalente a la población de casi un millón de habitantes, y va a descargar sus desechos en el Río Negro. Por normativa, el río puede tener hasta 25 microgramos de fósforo por litro de agua. En Palmar, los niveles oscilan entre 124 y 134. En Baigorria, están en 83. En Rincón del Bonete, en 91. La planta actual de UPM, que ya tenemos una planta de UPM, sobre el río Uruguay tiene permitido verter 74 kilos de fósforo por día. Este proyecto no pasó por ningún ámbito de participación. Bueno, después tenemos la creciente privatización de OCE, ¿no? La privatización de OCE, el desmantelimiento de la empresa, del organismo, el no ingreso de funcionarios, etcétera, ¿no? Que acá el compañero Federico seguramente se va a referir al tema. Y bueno, y la frutilla de la torta es el proyecto Neptuno, ¿no? Que significa, un proyecto que significa la privatización abierta de los servicios de agua potable. Y solamente que acá va a hablar la compañera de Tucutú, con un movimiento social que está militando por ese tema allá en San José, y va a hablar el director Autuño seguramente de ese proyecto que se ha manifestado en contra, ¿no? Solamente como un dato, por ejemplo, de lo loco que parece tomar agua del río de la Plata, tenemos que pensar que en la cuenca del río de la Plata están involucrados 5 países. 5 países vierten los desechos al río de la Plata. 130 millones de personas vierten los desechos ahí. Resulta obvio que asegurar la calidad de la fuente de agua en ese recurso va a ser imposible, ¿no? Además, se habla de una inversión de casi 300 millones de dólares, que lo vamos a pagar los uruguayos de nuestro bolsillo, de nuestra tarifa, seguramente, ¿no? De nuevo, la discusión de este proyecto tampoco pasó por ningún ámbito de participación. Y bueno, como dije que iba a ser absolutamente sintética, porque en 20 años tendría para hablar mucho de lo que ha pasado, pero muchísimo. Me quedo por ahí y vamos a escuchar a los otros compañeros. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias a la compañera Carmen Sosa, en nombre de la Comisión del Agua, que hizo un... Como todo, tiene que ser breve aquí, pero nos dio un pantallazo de estos casi 20 años, de estos 20 años de lucha y estos casi 20 años de la reforma. Bueno, ahora nos toca escuchar al Nobel Presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, un joven que conocí cuando era estudiante y estaba representando en la FEU, y nosotros que apostamos a los jóvenes, estamos apostando a que este nuevo presidente, con esa trayectoria de compromiso en los co-gobiernos universitarios y compromiso militante, también nos ayude en toda esta lucha y seguramente lo va a hacer con todas las energías que su juventud también le permite. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación que... Perdón porque no dije el nombre, me lo acaban de hacer notar. Federico Kramerman. Gracias. Creo que pusiste la vara un poco alto en cuanto a las expectativas. Aguántate ahora. No, pero bueno. Primero que nada, muchas gracias a la comisión por la invitación. También gracias a los compañeros de Aute por poner a disposición su local para la actividad. El agradecimiento es doble porque nosotros venimos desde hace una semana de nuestro primer congreso de este año, nuestro congreso nacional de delegados, donde este tema de la privatización del agua, la privatización de la OCE, y en particular el plan Neptuno, fue un tema que debatimos y tenemos una posición tajantemente en contra del mismo. Así que yo cuando pensaba un poco qué plantear en la charla, para ver sobre todo porque este es un tema que lo podemos encarar desde diversos aspectos, y podemos debatir, como ella decía, en realidad podemos debatir horas cada una de las partes que esto presenta. Se puede discutir lo ambiental, se puede discutir lo técnico, se puede discutir el negocio que hay atrás, se puede discutir más en general la privatización del agua, o el concepto del agua como un bien transable, que es lo que para muchos de nosotros está de fondo de esto, pero también hay que pensar cómo logramos evitar esto a la hora de... Porque si no podemos, insisto, uno puede debatir de cada uno de estos aspectos bastante, igual está bien manejarlos todos, porque quienes están del otro lado avanzan y avanzan rápido. De hecho nosotros pudimos debatir en el congreso porque el directorio de OCE nos entregó el proyecto de factibilidad, que se entregó formalmente por el consorcio privado el primero de abril, nos lo dio el 19 de abril, nos lo entregó entero, nos dice, opa, esto no es común. Pero nos lo dieron porque están muy seguros en lo que van a hacer. Eso obviamente permite a nosotros conocer un montón de aspectos, que hasta el 19 de abril teníamos determinadas vagas ideas, y que ahora conocemos mejor, que también nos permite responder. Y obviamente nosotros en el sindicato somos los trabajadores de la OCE, tenemos compañeros de las distintas áreas, conocemos de qué se trata esto de potabilizar el agua. También conocemos los posibles problemas que hay. Podemos debatir la parte ambiental, si se quiere, si técnicamente o si ambientalmente el lugar que se elige para esta nueva toma en el departamento de San José es correcto o no. Es decir, podemos entrar en el debate, unos compañeros nos acercaban datos de estudios de la Facultad de Ciencias, el tema de la salinidad, que es conocido y que no tiene una solución sencilla, el tema de la cianobacteria, que bien mencionaba Carmen, la concentración de nutrientes que tiene el río de la Plata, justamente porque el río de la Plata es la desembocadura de una enorme cuenca en realidad. Es decir, todo eso lo podemos discutir y podemos poner en tela de juicio por qué se eligió ese lugar. Ya sabemos que el argumento oficial viene porque el caudal del río de la Plata es casi infinito, entonces podemos tomar agua de ahí, podemos buenbear agua a río de la Plata sin riesgo de que se nos acabe, que es lo que se nos presenta como problema en la actual toma de agua, estamos hablando siempre del área metropolitana, que son dos tercios de la población del país. Y los problemas que presenta hoy, la toma en aguas corrientes, donde se prevé que para el 2001 ley de estudio, para el 2045 podemos no estar llegando al caudal necesario y demás. Uno puede discutir eso, discutir si no es mejor aumentar, como ha estado sobre la mesa, la capacidad disponible de aguas corrientes mismo, porque es discutible eso, ¿por qué no? ¿Por qué no aumentamos la capacidad de agua corriente? ¿Por qué no aumentamos las reservas? ¿Por qué no se construye la presa en Cazupá? Todo eso puede estar sobre la mesa, la discusión ambiental y técnica es interminable, pero de fondo es política también, porque yo solamente tengo un rol técnico en mi trabajo. Lo técnico siempre tiene solución, la sal se puede sacar, el fósforo se puede sacar, los nutrientes se pueden sacar, obviamente las soluciones cuestan dinero, se transforma en política cuando el otro te pone la raya, es decir hasta acá voy a gastar, y por lo tanto tomo una decisión que deja de ser técnica y pasa a ser política. Entonces, sobre esa parte, está bien que manejemos todos los datos para decir, miren, yo tengo estos cuestionamientos de que la toma se haga, sobre la solución técnica, donde cómo está pensado esto ahora que conocemos el proyecto, porque al principio no se sabía bien qué significaba, más allá de una segunda toma de agua, ahora sabemos que quieren tomar agua de Arasatí en San José, pero que la van a bombear para construir una laguna artificial, que de ahí van a alimentar una nueva planta, pero que va a estar bastante lejos de la costa, por cierto, va a estar cerca de la ruta 1, todo eso ahora ya se sabe, y va a haber una larga tubería de aducción que no se conecta en aguas corrientes, que se conecta en el recalque de Melilla, es decir, entra directo al sistema Montevideo, es decir, que desde Melilla, aguas abajo al recalque de Melilla, ya el agua viene mezclada, vamos a decir, entre comillas, entre aguas corrientes y la nueva planta del proyecto Neptuno. Y podemos discutir si eso está bien, si eso está mal, va a tener obviamente eso, va a presentar dificultades en el control de la calidad del agua, si aparece un incidente aguas abajo donde el agua se mezcla, capaz que si el agua viene salada vamos a saber de dónde vino, pero si el problema es otro, va a ser mucho más difícil identificar dónde se produjo el error en la producción de agua potable. Pero, yo decía, podemos discutir estas cosas, y seguro está muy bueno que podamos tener argumentos para cuestionar el proyecto que hay del otro lado, porque muy seguramente del otro lado también hay una cuenta económica de qué es más barato, por dónde paso la tubería, dónde tomo el agua, qué proceso le hago, pero de fondo hay que discutir conceptualmente lo que se está haciendo, quién tiene que producir el agua, porque lo que está de fondo es eso, hasta podemos ir más para atrás, quién tiene que construir, cuando la OCE o el Estado construye, en este caso, infraestructura importante para brindar servicio a la población, uno puede ir 50 años para atrás o más y lo construir al propio Estado, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados y nos parece natural que cuando, en nuestro caso, en la OCE quieren construir una planta de agua o de saneamiento, hacemos una licitación, un privado la construye y lo que se llama llave en mano se la entrega a la OCE, eso en realidad no tiene por qué parecernos tan natural, hace unos años el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por algo tiene ese nombre, era el Estado el que construía, ahora ya pasó tanto y se ha comido tanto que eso ya no sucede, hace mucho tiempo la OCE construye y entrega bajo la excusa de que si yo obligo al privado que me construye a operar un tiempo, me aseguro que me la construye bien, con esa excusa se entrega la operación desde hace más de 10 años ya, de plantas de tratamiento o agua a privados que la construyen y la operan, esa excusa, por eso digo es una excusa porque al principio parece lógico, si yo se la doy al que me la va a operar el primer año y yo lo voy a multar si no la opera bien entonces la va a construir bien, así no lo multo, la verdad es que en la OCE podemos citar ejemplos de que esos contratos se han renovado, renovado y renovado porque está asociado a la situación de la OCE de falta de personal y demás que eso ahora lo voy a mencionar con más detalle más adelante pero está asociado a eso, si yo construyo una nueva planta en algún momento preciso funcionario que opere en esa planta, si yo no ingreso personal es obvio que cuando y así ha sucedido, tenemos casos de plantas de tratamiento que con esta excusa de se la doy dos años así me la construye bien y la opera, cuando llega el momento de entregarse a la OCE la OCE no tiene personal y le termina renovando al privado que siga operando la planta, entonces por eso la discusión es más conceptual, ¿quién tiene que producir el agua potable? Es el Estado, la OCE es una empresa estatal, la respuesta jurídicamente correcta de la OCE ya está dada por la gerencia jurídica de la OCE, ellos dicen el artículo 47 del cual podemos hablar no se viola porque quien le va a dar el agua a la población va a seguir diciendo la OCE, entonces no hay ningún problema con la constitución y se acaba la discusión para ellos ahí, está bien, la discusión se acaba ahí porque la discusión sigue siendo conceptual, está bien que la OCE entregue la producción del agua potable a un privado y sobre todo el negocio que quieren hacer, porque no es un negocio como estos cortitos de operación de una planta, es un negocio donde el privado, no estoy dando una planta de OCE para que la opere, la planta es privada y yo le compro el agua que produce, el agua que potabiliza y la incorporo al sistema después de la OCE y ahí es donde llega el agua potable a la población. Eso para nosotros es un cambio conceptual que obviamente es una privatización a la cual nos oponemos y además es un pésimo negocio para el Estado y obviamente para la OCE donde los propios trabajadores estamos involucrados. La parte del presupuesto de OCE que se compromete, hablan de 12 millones de dólares, tengo un informe del gerente general que hizo en enero ahí, ahora nos lo dio, habla de comprometer en torno de 12 millones de dólares del presupuesto de inversiones de la OCE de manera permanente nunca me termina de quedar claro cuando escucho al Ministro de Ambientes si el contrato es 25 o 30 años pero eso no importa, vamos a suponer que es 25, 28 es ahora, bien, 28 años, 28 más 2 porque es las 2 de construcción, así es como dan 30, 28 años de presupuesto comprometido de la OCE y eso para los trabajadores es un problema, además, cada vez que nosotros queremos discutir condiciones laborales, salario y demás, nos vamos a enfrentar a que una parte del presupuesto de la empresa ya está permanentemente comprometido, este es un problema de todos los formatos público-privados, no solo este, sino que todas las asociaciones entre públicos y privados que comprometen presupuesto público, obviamente, por más que sea gracioso que quienes desde el gobierno tienen la iniciativa tengan una enorme defensa de que cuanto más libre el mercado y menos Estado presente, mejor funcionan las cosas, después cuando vamos a la verdad de la milanesa, perdón que hable así, esto de libre no tiene nada, para el privado es ganar-ganar, cuando el Estado te sale de garante, cuando el Estado te asegura una compra mínima, que eso es lo otro que está atrás, si fuera libre mercado tenés que bancártela, cuando alguien precisa agua vendrás y cuando haya abundancia la OCE no la va a precisar, sin embargo, todos sabemos el contrato que hace lucrativo e interesante para el consorcio privado y por eso plantean la iniciativa y están tan interesados, es porque el Estado es garante de que siempre el privado va a ganar y va a ganar a costa del presupuesto público y muy probablemente no solo se va a comer presupuesto de la OCE sino que se va a ir paulatinamente trasladando a la tarifa, o sea que ¿quién va a terminar pagando el negocio? toda la población. Nosotros tenemos una fortaleza igual, el artículo 47 de la Constitución es peculiar en el Uruguay, no en todos lados está a ese nivel legal a nivel de la Constitución el que el Estado tenga que asegurar la provisión del agua potable y eso no es casualidad no es porque el Uruguay sea peculiar es porque una lucha concreta de compañeros que se le pusieron al hombro que convencieron a la población y es un logro yo diría una enorme virtud un logro muy importante del cual nos podemos agarrar hoy para esto pero también tiene que servir para aprender que con esas cosas no basta es un logro y a su vez muestra una debilidad la debilidad es que a veces esas cosas nos hacen la trampa a veces creemos que con eso ya está como está en la Constitución escrito tenemos el agua asegurada y la verdad que no la verdad que no que la discusión es política y que el problema de fondo es quien tiene más fuerza seguramente la clase trabajadora uruguaya en ese momento logró acumular una fuerza importante estamos hablando del 2004 para lograr poner ese artículo en la Constitución y tirar por tierra todo el embate privatizador porque estamos hablando que ya por ejemplo el departamento de Maldonado ya se había privatizado una parte de la OCE no era en el aire la pelea y después como la compañera ya describió después vino la ley de riego ya un concepto mercantilizador del agua si no es el agua que le llega a la gente en la canilla pero es el mismo concepto y ahora el proyecto Neptuno sin hablar en el medio solamente porque me pidieron ser breve me puedo aburrir citando ejemplos de privatización del agua dentro de la OCE ya dije operación de plantas tercerizaciones entrega de un montón de parte del área operativa a privados abundan no traje la lista porque me pidieron que fuera breve sino podemos estar rato mostrando cómo eso sí avanza y avanza la OCE sigue siendo pública pero la realidad es que por dentro y acá le cabe el sallo a todos los colores por más o por menos o por distintos lados el avance de los privados adentro de la empresa ha sido abismal esto el proyecto Neptuno sube sube a otro nivel ya pone el pie en el acelerador y cambia radicalmente y conceptualmente el tema de la producción en sí del agua potable los compañeros lo mostraban ahí cuando hablamos de la planta de celulosa de la soja y demás creo que lo que está de fondo cuando hablamos del agua está muy vinculado este debate también lo dimos con el tema de la ley de riego está muy vinculado al modelo de país de fondo el agua y la tierra en Uruguay son la riqueza natural que tiene el país para nosotros era el agua que sale por la canilla pero lo que el país exporta la celulosa la soja la carne el trigo el arroz para quienes por cierto fue hecha a medida la ley de riego son consecuencias del modelo económico de cómo se inserta el Uruguay en el mundo en el cual en este país existe un consenso de los 70 hasta acá de cuál es el rol del país en el mundo como exportador de materias primas y demás y ahí es donde el agua se vuelve un bien en disputa porque es lo que está detrás de esa riqueza que exportamos entonces uno puede leer los informes del Banco Mundial no quiero aburrir pero uno lee los informes del Banco Mundial y cómo se traduce eso a los cambios legales en el país la ley de riego es el mejor ejemplo en ese sentido pero esto que está pasando con el Plan Netuno también es decir visualizar el agua como un lugar a lucrar porque es parte de lo que está atrás de la riqueza que el país genera y por lo tanto que el capital avance sobre eso eso es en concreto lo que está detrás de estas cosas ¿cómo se dan estas cosas? obviamente el camino para que se pueda presentar y parezca aceptable a la población el desmantelamiento de la empresa pública la tercerización y la privatización por dentro ahora sí en el último tiempo el no ingreso de personal a OCE que va reduciendo la plantilla en las distintas áreas y obviamente eso tiene como consecuencia directa el empeoramiento de la calidad del servicio asociado a la baja de inversión en la OCE la inversión se vino a pique de esa manera es fácil justificar si la planta de aguas corrientes que es lo que va a competir el proyecto Neptuno tiene cada vez menos personal si se invierte cada vez menos y demás cada vez parece más justificable o parece más razonable plantear el miedo de que en determinado momento no vamos a poder abastecer al área metropolitana de agua potable pero al ahorrar todo eso cada vez tiene más capital sí claro el problema para quien va justamente así pueden pagar el negocio porque acá hay un claro interés también de favorecer este consorcio privado eso eso está claro que hay un negocio con un interés muy claro de un privado está fuera de dudas ahora que también hoy hablábamos cuando empezaba esta charla ¿qué podemos hacer? por supuesto que denunciar la situación pero de fondo es un problema de fuerza ¿sí? nos sirve sirve o no sirve que sea el artículo 47 sí por supuesto que sirve nos da un lugar muy firme de donde agarrarnos ahora si no tenemos fuerza como la ley de Rigo lo muestra el artículo 47 puede quedar ahí escrito que esto va a avanzar igual y están decididos a avanzar igual entonces quizá esta charla la cual saludamos la iniciativa pueda ser el puntapié inicial para comenzar primero una denuncia pública que si no le vamos si no lo sacamos acá esto la verdad que a mí me sorprende para muy gratamente la cantidad de gente además de la presencia de los medios que ha venido a la charla y para irnos con optimismo pero con el desafío y la responsabilidad de que esto sea el puntapié inicial para poner en debate público esto para obligar a quienes quieran a ver no van a venir a debatir acá con nosotros no creo que el ministro de Ambiente se venga a sentar acá a debatir de verdad ¿no? pero sí a medida que podamos poner en debate público esto obligar a que den explicaciones y podamos cuestionar de fondo lo que está detrás y explicarle a la población que el problema no es solo que abran la canilla y sale agua sino lo que hay atrás cómo se produce el agua potable quién la produce quién va a terminar pagando este negocio que intentan hacer ¿sí? obviamente esto tiene un intento doble porque quienes podemos defender la el carácter público del AOC que somos todos pero obviamente los trabajadores de la OCE tenemos que estar a la altura de ello también nos busca debilitar por poner un ejemplo el rol de la potabilización del agua si yo le entrego esto a un privado el rol que tenemos la fuerza que podemos tener los trabajadores obviamente que va a quedar mermada objetivamente nos guste o no por poner un ejemplo yo tuve un conflicto año pasado donde el eje fue poder empezar ocupaciones que empezó por una ocupación de la planta de aguas corrientes no es lo mismo eso si tengo otro que cuando los trabajadores toman medidas tengo de donde boicotear directamente esa medida solucionado por lo tanto la fuerza nuestra se reduce un montón por lo tanto la intencionalidad ahí también es clara para avanzar aún más después para avanzar aún más en el proyecto que es privatizador completo ¿sí? ignoré ya termino ignoré toda la parte del saneamiento donde también hay una iniciativa pero como vine más atrasada y quizá el Neptuno es más alarmante y realmente están con el piso en el acelerador lo dejé para otro momento pero bueno resumiendo obviamente cuentan con la federación de funcionarios de OCE para esta pelea y creo que tenemos que darla todos en conjunto y para nosotros lo que define es la capacidad de organizarnos pelear y poner este tema en la agenda pública denunciar que más allá de cómo se nos quiera vender esto esto es un claro avance privatizador y mercantilizador del agua potable gracias agradecemos al compañero Federico Kramerman nos deja cosas para continuar el debate un montón de preguntas y un montón de respuestas y quizá eso que puede ser un desafío llamar al ministro a esta cantidad de gente y que nos dé respuestas anotemos eso porque está interesante en este país lleno de aguas dulces que tiene todas las posibilidades de suministrar agua y usar esa agua acá tenemos a la compañera Cristina de Dolio que está representando a la organización social Tucutucu de San José de la zona de Arasatí donde ellos nos han contactado específicamente por este tema y evidentemente ella nos va a poder explicar mucho más claramente lo que es este proyecto desde el territorio importa eso porque muchas veces nos dicen ah vos que estás en Montevideo ah vos que estás en Salto bueno eso también porque a todos nos impacta lo que pasa en cualquier parte del territorio pero en este caso tenemos a la compañera del mismo sitio de donde nosotros estamos preocupados que ocurran cosas que no queremos bueno buenas noches este gracias por la invitación y más fuerte bien gracias por la invitación este y bueno queremos contarle un poquito qué es Arasatí Arasatí es un balneario un balneario agreste natural de unos seis kilómetros más o menos de costa agreste porque no tiene viviendas no tiene luz eléctrica no tiene paradores no hay ruido es un lugar sano y sin contaminación visual sin contaminación sonora y el agua seguramente no está debe estar contaminada como en todos lados porque está en una zona es como al final de una zona rural que se llama Rincón del Pino y bueno este nosotros la estamos defendiendo desde el año 2019 ahí hubo una este una un corte corte de árboles este un talado de árboles y bueno eso nos movilizó como vecinos este lo vivimos como una agresión a ese medio este y bueno y cuando quisimos acceder a la a la parte de playa natural porque hay una parte de barrancas y otra palacia de otro lugar que es una playa donde uno puede llegar donde hay arena este no donde los barrancos allí no llegan y nos encontramos que había un un alambrado y una tranquera y cortaban el el ramal de ruta es un ramal de ruta uno el camino que llega hasta allí este y bueno ese sector lo privatizaron un privado este modificó hizo modificar un plano que fue aceptado por catastro y que fue aceptado también por la intendencia y eso está en manos judicial porque un grupo de vecinos lo este empezó un juicio contra ese privado este y pero nosotros surgimos la agrupación nuestra surge a partir de ese de ese corte de árboles verdad nosotros comenzamos a luchar por Arasatí a raíz de eso no era por el agua porque nosotros ignorábamos absolutamente todo este tema y bueno después con el cambio de gobierno y el anuncio del proyecto Neptuno que no sabíamos dónde era el proyecto Neptuno ni lo registramos pero después nos enteramos empezaron a ir técnicos de OCE y empezamos a nos enteramos que era el proyecto Neptuno era una toma de agua en Arasatí así que bueno este allí también hay un pueblito de pescadores hay una entre 16 y 20 familias más o menos este pescadores artesanales que viven de eso verdad es un medio de vida y bueno es una zona este que no tiene mucha no tiene voz y nosotros no hicimos la voz de Arasatí por supuesto que no bueno en principio contarles un poquito también que allí hay un proyecto que nosotros intentamos que se intenta hacer con una mesa de trabajo este la idea es proyectar un desarrollo este certificarla como playa natural para eso contamos con la comuna con la intendencia pero este la o sea nosotros solicitamos la intendencia que haga ese desarrollo de playa natural este pero no o sea varias personas se se reúnen para ese proyecto pero no hay demasiado apoyo no notamos demasiado el apoyo porque obviamente que Neptuno está haciendo mucha fuerza este logramos ver una foto de donde estaría un plano de donde estaría ubicado Neptuno donde lo ubicarían no permite llegar a esa playa natural más allá de que levanten el juicio que hagan abrir la tranquera o sea esa zona la dejarían sin playa es un lugar concurrido por mucha gente por mucha familia es una playa muy tranquila este en todos los sentidos incluso este para que jueguen los niños libremente y al haber tanta costa este no estamos en la playa allí la gente no está amontonada como en una playa del este o de colonia o de cualquier otro lado hay mucho espacio este realmente las familias no están unas encima de otra ni los niños hay espacio para todos entonces por eso es un lugar este realmente muy lindo y bueno y este Neptuno significaría para nosotros la destrucción de Arasatí del Baniario ¿cómo? está en la en el kilómetro la entrada es en el kilómetro 72 de la ruta 1 en el pueblito Rafael Peraza y del departamento de San José y queda unos 23 kilómetros más o menos al final este hacia la costa y bueno Neptuno para nosotros significaría como no sé nos parece que la destruiría este porque tenemos entendido que por lo que nosotros hemos sabido que es una toma de agua donde hay bombas donde debe haber un caño grande para subir todos los litros que necesita donde se debería generar un lodo que obviamente se va a perder va a ser que la playa realmente desaparezca este no no sé nos enteramos acá por el compañero este que aparte va a haber una laguna y o algo así para poder potabilizarla y y bueno no sé dónde estará instalada la laguna porque si aparte este hablan habían hablado como una reserva nosotros nos habían dicho que había iban a ser como una reserva en el propio arroyo sauce porque al final de donde termina ese camino hay un corte un arroyo este y bueno no sé realmente creemos que disculpe perdón en realidad no 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 preparamos fotos y cosas así no sabíamos que que podíamos venir tan preparados pero este bueno y la agrupación Tucutuco está tratando de defender ese espacio porque viene gente de todo el país realmente la gente que le gusta este estar en un ambiente tranquilo donde se pueda acampar y donde no sé una vida re natural unas vacaciones aquí tenemos una compañera que que realmente este veranean y bueno y y nada nos alegra que haya gente que lucha para que Neptuno no se instale allí porque realmente es lo que nosotros justamente no queremos que se instale y bueno y y por ahora somos un grupo de de gente que que está luchando así pero nos estamos cada vez animando más a bueno a buscar otros caminos también este hemos logrado un montón porque de reclamar por unos árboles a llegar acá gracias agradecemos a la que ha sido muy importante es prioritario estamos hablando de esto que se haya trasladado la falta la falta de participación y como como no se sabe no se conoce dónde quedarás a ti no lo sabemos San José es ahí es acá nomás dónde por qué un montón de preguntas que en otras cosas nos podemos hacer 18 y ejido sabemos dónde queda el obelisco también pero hay otras cosas que evidentemente tenemos que dar atención y bueno hay muchas cosas que queremos dejar a los presentes no tomarlo nosotros ahora le voy a tocar la palabra a Edgardo Ortuño que está en el directorio de OCE y que yo me atrevo esto es personal los compañeros no me lo piden pero creo que sí le podíamos pedir que a la fuerza política que representó en el parlamento y en otros lugares le pueda reclamar con mayor fuerza así como la ley de riego con gran disparate que algunos de los que le impulsaron y la llevaron adelante hoy nos dicen uy que macana pero ya es una ley ya nos está haciendo mucho daño y bueno para dar vuelta a una ley se precisan muchas voluntades políticas que no las hay entonces aprovechamos a pedirle al compañero Ortuño que haga un esfuerzo también con la fuerza política para ayudarnos en todo esto bueno buenas noches a todas y todos muchas gracias por la invitación y por la actividad por recibirnos también a los compañeros y las compañeras de AUTE que nos refrescaron recuerdos de las épocas de militancia gremial donde nos prestaban el local a los integrantes del CEIPAL el gremio de los estudiantes del Instituto de Profesores Artigo esta es una instancia importante en un momento clave el proyecto Nectuno viene presentado y trabajado trabajándose a partir de una iniciativa privada que como ustedes saben fue anunciada por el presidente de la república en el parlamento nacional desde hace ya poco más de un año nos reintegramos de de una breve licencia ustedes saben trabajamos en el en el directorio de AUCE tiene tres integrantes dos responden a la mayoría al actual gobierno y tenemos el honor de representar al frente amplio este como posición constructiva en esa en ese directorio al llegar el año anterior el 18 de enero teníamos en el escritorio ya el el proyecto de de aprobación de la iniciativa privada firmada por el gerente general por el ingeniero este castañino y desde aquel entonces estamos hablando de enero del 2021 hasta este primero de abril en el que recibimos el informe final del estudio de factibilidad se ha trabajado eh ese proyecto pero hoy queremos compartir con ustedes que tenemos la convicción de que todavía estamos a tiempo de incidir y decidir como ciudadanos como ciudadanas provenientes de distintas fuerzas políticas provenientes de los sectores académicos de los sectores sociales de los sectores del territorio porque el proyecto ingresó no como nosotros quisiéramos que pedimos que antes de la aprobación de la factibilidad técnica que por mayoría resolvió el directorio en el último directorio parece increíble el sentido de la oportunidad de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida al convocar esta actividad sin que ellos y sin que yo mismo supiera que la mayoría del directorio iba a plantear en forma tan acelerada la imposición de la aprobación de la factibilidad del proyecto en la semana anterior el miércoles pasado cuando habíamos pedido que antes pudiéramos trabajar y recibir el informe de la Comisión Técnica creada por OSE aprobada por el directorio de OSE integrado por los ingenieros más prestigiosos que encabezan las distintas gerencias vinculadas a este tema la gerencia de agua potable la gerencia de la región metropolitana que también se consultaran las gerencias vinculadas al medio ambiente áreas financieras en fin también los representantes técnicos de los distintos integrantes de directorio pero si bien ustedes saben y es público que el informe de factibilidad se recibió el primero de abril al día de hoy ese equipo técnico ese grupo de especialistas no trató el tema no fue convocado para analizar el informe final de la factibilidad luego de un año de estar siendo la contraparte técnica de los técnicos del proyecto Neptuno que ustedes conocen viene promovido por un consorcio las empresas ASEM CIEMSA Berkes y FAS y incluso en un marco de contrataciones de asesoramientos de otras empresas importantes en esa materia bueno el equipo y los técnicos de OSE que trabajaron como contraparte pidiendo información planteando críticas a las propuestas planteando necesidades de solución de aspectos técnicos no tuvieron la oportunidad de expedirse sobre el informe final de analizarlo de seguir trabajando en él y por lo tanto no pudimos contar en el directorio con ese insumo tan fundamental de los mandos técnicos de OSE y se resolvió aprobar el proyecto con el informe a sola firma del gerente general que es un ingeniero prestigioso el ingeniero castañino pero que es también un representante de la actual administración nombrado por confianza política es un cargo político de la administración tampoco pudimos tener como insumo a pesar de que planteamos realizar un convenio con la Universidad de la República por ejemplo desde donde las facultades de ciencias y grupos de investigadores venían planteando llamando la atención de OSE y de la ciudadanía sobre la importancia de trabajar temas como las concentraciones algales de cianobacterias en la zona y otros temas que creemos ameritaban y ameritan la consulta de la academia de la universidad de la república o la participación de las organizaciones sociales y naturalmente la escucha y la convocatoria a las distintas fuerzas políticas en particular a quienes representamos a la fuerza política de oposición más importante lamentablemente ese espacio no no se concretó pero creemos que a partir del cronograma y de los tiempos que abre la aprobación de la factibilidad tenemos planteado todas y todos nosotros la oportunidad a partir de esta instancia y de otras que venimos planteando mismo en el departamento de San José donde estuvimos el martes pasado la posibilidad de incidir y decidir en la decisión fundamental que está planteado en estos en estos días a partir de la resolución reciente del gobierno de que esa factibilidad que aprobó OCE no se expidiera sobre el desafío y sobre el dilema o la contradicción fundamental que está planteado a mi modo de ver en este proyecto y que es lo que queríamos compartir con ustedes en esta presentación compartir información porque creemos que es nuestra responsabilidad estando en el directorio poder colectivizar información interna sobre un proyecto tan importante para hoy pero sobre todo para el futuro de las próximas generaciones hablamos de 30 años hacia adelante en el proyecto y del aseguramiento del agua potable hacia 2045 2050 es decir que tenemos que hacerlo con la responsabilidad de estar tomando decisiones que van a afectar a los que son jóvenes hoy y niños hoy compartir información y también como planteaban otros integrantes del panel convocarnos a asumir una actitud activa crítica y propositiva para que una necesidad que es real y que tenemos planteada las uruguayas y los uruguayos que vivimos al sur del río negro y más particularmente en el área metropolitana el 60% de la población del país podamos conocer informarnos y decidir sobre el futuro y el aseguramiento del abastecimiento de agua potable la disyuntiva que está planteada y sobre lo que creo que tenemos que decidir es si el proyecto y la sobre el proyecto y la decisión en juego que si tendremos la gestión pública de OCE de la potabilización del agua como en los últimos 70 años este es el año del 70 aniversario de la OCE como empresa pública responsable del servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento o tendremos por el contrario la gestión privada de la potabilización del agua que hemos calificado como un mal negocio porque es más costoso mucho más costoso significativamente más costoso para los fondos públicos y por lo tanto va a ser para los usuarios y las usuarias que finalmente terminaremos pagando más en las tarifas estoy convencido de ello una alternativa que no ofrece garantías porque entrega o transfiere la potabilización a quien no tiene experticia en la tarea si son empresas constructoras importantes pero no nada saben de potabilización del agua como si OCE tiene a los funcionarios a los técnicos y a los trabajadores especialistas en el tema y finalmente una solución la transferencia a la gestión privada la privatización de la potabilización del agua que es francamente inconstitucional porque justamente en 2004 como bien planteaban los y las colegas de panel 65% de los compatriotas y los compatriotas resolvieron dos cosas fundamentales y yo siempre digo atrás de las leyes y atrás de las definiciones constitucionales tenemos que plantearnos porque son un contrato social que es la decisión de fondo que estamos tomando como comunidad como ciudadanos y ciudadanas y la decisión más fuerte que tomamos en 2004 a mi modo de ver es establecer que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental siempre primero hablamos del carácter público y estatal que lo es pero en realidad resolvimos que el Estado dice la Constitución una persona jurídica estatal debe prestar exclusiva exclusiva y directamente el servicio de agua potable a la población porque es la forma de garantizar justamente el acceso a todas y todos al menor costo y en forma universal a un derecho humano fundamental que es lo primero que establece la reforma de este 2004 el acceso de agua potable como derecho humano fundamental bueno rápidamente entonces plantearles que efectivamente tenemos una necesidad sobre todo ese 60% de compatriotas que vivimos en el área metropolitana pero es un tema país de todos los uruguayos que es mejorar avanzar en la cantidad y calidad de agua potable disponible efectivamente lo decía este recién el ingeniero Kraiberman estudios que ha hecho OCE pero que también ha encargado a consultoría fuera de OCE confirman que esa capacidad de producción promedio que tenemos de 700.000 metros cúbicos día en la planta de aguas corrientes y esa demanda que tenemos en ese entorno de consumo de uso de agua potable que este año con las olas de calor si algo nos faltaba para ser conscientes del impacto del cambio climático y del impacto de los factores naturales en estos temas nos llevaron al pico histórico de consumo el momento de mayor consumo de agua potable en toda la historia del país lo tuvimos en este verano de 702 metros cúbicos 702.000 metros cúbicos día bueno que esa demanda va a crecer y en el 2045 va a estar ubicada en los 840.000 metros cúbicos día por lo tanto tenemos esa diferencia que tenemos que cubrir sin duda perdiendo menos agua quedaría para toda otra charla pero también produciendo más agua potable para atender ese tema la OCE venía trabajando desde 2014 en el proyecto de una represa sobre el arroyo Cazupá un proyecto de un costo un tercio menor del que estamos hablando hoy en el entorno de los 100 millones de dólares que iba a permitir triplicar la capacidad de agua embalsada en el país y que de alguna manera tenía como contraparte otro aspecto clave que se habló hoy que era el fortalecimiento de la capacidad de producción de aguas corrientes que es nuestra planta la columna vertebral del sistema que cumplió el año pasado 150 años bueno en esa planta se invirtieron en los 15 años anteriores 55 millones de dólares porque el plan era mayor capacidad de producción de aguas corrientes unas mejoras que se deben continuar realizando y al mismo tiempo la disponibilidad de mayor cantidad de agua bruta para poder alimentar esa planta bueno esa demanda el 20 es 45 entonces de esa manera se veía respondida el doctor Tabarevas que salirse del gobierno le entrega el proyecto al doctor Tabarevas al doctor en la calle Pou que descarta este proyecto de la represa de Cazupá ahí tienen los principales datos del mismo todo lo que se trabajó estudios de ingeniería estudios ambientales todo pronto una inversión país importante que queda en stand by y es sustituida por este proyecto Neptuno que como les comentaba hoy desde febrero de 2021 viene trabajando la OCE hasta llegar a este abril en el que yo quisiera destacar algunos elementos de información porque ahora sí concluido ese estudio tenemos los datos fundamentales del proyecto en primer lugar la inversión ya no son los 200 millones de dólares que anunció la calle Pou en el parlamento son 288 millones 700 mil en segundo este lugar ya no son tres los componentes la toma de agua del río de la plata la planta potabilizadora y la tubería aductora cercana a los 80 kilómetros sino que en la medida de que se comprobaron los planteos las preocupaciones que planteamos en el directorio nosotros haciéndonos eco de muchos planteos técnicos verdad y ciudadanos se comprobó que la presencia de salinidad en niveles no admitidos para su potabilización eran mucho mayores de las que planteaban los promotores del proyecto entre otras cosas porque modelaban y proyectaban la situación con datos obtenidos en campañas de recolección de datos del año 2003 2002 2004 y nosotros exigimos que tuviéramos datos recientes porque el fenómeno del cambio climático seguramente habría alterado los registros y los comportamientos naturales en la zona y eso fue comprobado de los poquitos días que se planteaba de salinidad se comprobó que tenemos 66 días tuvimos en el último año de presencia de salinidad en niveles no admitidos este es un registro muy muy importante que nos sorprendió hasta los que sosteníamos que era un problema atender entonces el proyecto ahora incorpora un cuarto elemento que es esta reserva de agua dulce del río de la plata una especie de laguna artificial digo yo que no soy especialista en el tema un polder dicen los ingenieros que trabajan en estos temas que es un un laguna laguna artificial de 190 hectáreas una dimensión aproximada no es rectangular verdad pero para que tengamos una dimensión de 2 kilómetros por uno una tubería adicional de 8 kilómetros que va a permitir ahora sí responder a otros los temas que planteábamos que era abastecer al este de la región conectando Melilla con Cuchilla Pereira que es donde sale la quinta línea que nos permite ahora sí abastecer todo el sistema y la incorporación de una respuesta a localidades de San José que tampoco estaban incorporadas en el en el proyecto a pesar de que hay zonas como Ciudad del Plata que tienen demanda fuerte de agua potable y escasez en el verano bien la capacidad de producción de la planta está ubicada en 229 mil metros cúbicos este día recuerden hablamos de 700 mil de aguas corrientes que por lo tanto seguirá siendo la planta fundamental la columna vertebral del sistema lo que se incorpora aquí es sólo un tercio de la capacidad de producción de aguas corrientes se plantean a nivel ambiental la incorporación de ozonización como tratamiento y biofiltración como tratamiento para cianobacterias y se incorpora el tratamiento de lodos y la disposición final de los mismos este es un poco el mapa para que la compañía lo decía más desde el territorio para que tengamos una idea del plano general del proyecto y esto es un corte transversal para ver de alguna manera lo que preguntaban algunos participantes del encuentro de hoy sobre cómo funciona esa doble toma a partir de esta respuesta a la salinidad es decir que la planta que está ubicada en el centro tiene capacidad de tomar del propio río de la plata ahí tienen ustedes la dimensión de la toma que ingresa más de un kilómetro y medio al río el transporte de esos ocho kilómetros hacia la planta de tratamiento a partir de la estación de bombeo de agua bruta y la construcción arriba de esa reserva que yo llamo laguna artificial de agua dulce para que cuando no pueda tomar la planta del río porque tiene sal por encima de los niveles admitidos tomará el agua de la reserva se abren nuevas interrogantes que planteaban los equipos técnicos nuestros ya voy redondeando como por ejemplo cuáles van a ser los efectos de embalsar esa agua en la reserva las posibilidades de exceso de nutrientes y por lo tanto la posible afectación del proceso de potabilización la calidad y los lugares de disposición de lodos temas que creíamos ameritaba seguir trabajando termino con el tema central o por lo menos a nuestro modo de ver de las alternativas que hoy en las cuales hoy podemos incidir en su definición no se anima a definir un camino de gestión para estos 30 años la factibilidad sino que plantea cinco caminos posibles en sus extremos el primero defendido como la opción uno por ser la más eficiente por ser la de más fácil implementación por ser la de menor costo y por ser la que aprovecha las capacidades de OCE la gestión de OCE del proyecto la gestión pública de OCE del proyecto contrata la construcción pero enseguida recibe llame en mano y se queda con esos activos con la propiedad de esos activos y potabiliza el agua como hasta ahora plantean una segunda opción que OCE cree una empresa de su propiedad que se lo dé la gestión a CND la opción tres que crearía una empresa privada en su seno que sería la corporación de agua y saneamiento del Uruguay una propuesta que viene incorporada en la iniciativa privada de saneamiento a la cual le dan todos los recursos y potestades razón por la cual no la probamos porque es un proyecto privatizador directamente y las opciones cuatro y cinco que son las que transfieren la esencia del proceso a la empresa privada la cuatro a través de un leasing operativo y la quinta que es la que ha defendido tanto el ministro de Ambiente como el director de la OPP en el semanario que pasa el diario país como el presidente de OCE hasta la semana pasada ayer nos enteramos que hay novedades es el contrato BOT por su sigla en inglés construcción operación y acá aparece la novedad el privado operaría la planta es decir que potabilizaría el agua y transferencia es decir que el privado se quedaría con la propiedad de los activos durante la duración de todo el proyecto privatizador una muy breve comparación pero ineludible ¿por qué decimos que es un mal negocio? y porque el propio estudio que no es un estudio ni del instituto Cuesta Duarte ni de ningún ámbito académico que pueda ser sospechoso de anti proyecto sino que la propia presa plantean que mientras la gestión por parte de OSE cuesta 25 millones casi 26 millones de dólares por año la gestión cuesta 12 millones de dólares por año más que la gestión pública es decir que la privatización no solo viola la constitución no solo le transfiere la capacidad de potabilizar a quien no tiene ninguna experiencia ni experticia en el tema sino que además incorpora al Estado a la empresa OSE y a la población un sobrecosto que al final del proyecto lo tienen ahí abajo supone un pago de 335 millones de dólares más que el camino de la gestión de la gestión y la realización de este proyecto por parte de OSE por tanto la gestión pública versus la gestión privada está clara a favor de la gestión pública la gestión privada supone que OSE compre agua potabilizada para darle a la gente el sinsentido la incongruencia y la enorme paradoja de que OSE con 70 años al frente del servicio de agua potable en el país tiene que salir a comprarle un privado el agua para poder dársela a la población y pagarle una tarifa al privado no sólo de lo que consume de agua sino que además un canon fijo para contar con la disponibilidad de la infraestructura creemos que es un sinsentido y que claramente y no nos va a quedar tiempo violenta la constitución el argumento central es que OSE no tiene dinero para hacerlo con esta gráfica les demostramos que OSE ha tenido la capacidad de invertir 1300 millones de dólares en los 15 años anteriores en el país ahí tienen la flecha subiendo una inversión anual de 129 116 100 millones de dólares por año capacidad de inversión que ha caído en los últimos en los últimos años del periodo y que ahí ven la flecha ha sido topeada por la actual administración en 70 millones de dólares es decir que no solo se tiene presupuesto con las actuales restricciones sino que si se la sacaran tendría todavía más recursos y tiene capacidad de endeudamiento porque esos son los compromisos de OSE para los próximos años en esta administración dejamos de tener en esta administración terminamos de pagar lo fundamental del endeudamiento de los fideicomisos y préstamos anteriores de OSE por lo tanto este informe que es de la gerencia general de OSE nombrado por la actual administración dice en ese recuadro que tenemos capacidad de endeudamiento de 196 millones de dólares disponibles en esta administración ahora si termino bueno la experiencia de OSE ya la conocemos y el tema que acá creo que compartimos todos que es el mandato constitucional donde simplemente les voy a dejar aquí para distribuir destacados constitucionalistas son contundentes en que este proyecto es inconstitucional de que debe ser el Estado quien preste el servicio de abastecimiento de agua potable que no se puede dividir que es indivisible y de que lo que decía muy bien el compañero que es una falacia decir que solo basta con que OSE te cobre la factura para que el servicio sea estatal y público no es cierto por algo muy sencillo si OSE no tiene agua potable porque la hace un privado y se la tiene que comprar no puede garantizar el cumplimiento de lo que le mandata la constitución que es brindar el servicio de abastecimiento de agua potable sin agua potable no hay servicio de abastecimiento por lo tanto con potabilización privada hay inconstitucionalidad porque no se cumple con el mandato del artículo 47 así que yo termino planteando que hay tiempo para la incidencia que es un poco lo que mis antecesores planteaban a nivel jurídico estamos en esta última etapa que dice que aprobada la factibilidad fíjense este es el literal c del artículo 19 de la ley 17.555 se vienen nada más y nada menos que una audiencia pública obligatoria fíjense lo que dice se tendrá 120 días a partir de la conformidad prestada para convocar una audiencia pública es decir a los actores sociales de la zona a las distintas organizaciones sociales me imagino que a la comisión del agua a las universidades para luego recién llamar a la licitación pública y recién ahí adjudicarse decir que estamos a tiempo también empiezan los pasos de los trámites ambientales que nada se ha hecho perdón termino me queda una sola última nada se ha hecho de lo ambiental que es el tema uno de los temas claves que estamos viendo tienen que conseguir el estudio de impacto ambiental que también plantea los temas sociales no solo los aspectos físicos y biológicos y terminan con una audiencia pública otra instancia de participación que tenemos por delante y bueno lo político que es la acción que planteaban los distintos compañeros que han hecho que en un mes de trabajo el ministro pasó de decir que la potabilización de la potabilización se recargará el privado y o se va a pagarle por la tarea de potabilizar el agua al día de ayer día de los trabajadores declarar que el financiamiento y la operación aún no está definido así que la movilización la conciencia y la denuncia viene dando resultados sigamos en ese camino disculpa gracias bueno agradecemos las disculpas no son a mí es para que funcione esto lo más fluidamente posible y todos los compañeros que están presentes puedan aportar que hay mucho hay mucha experiencia acá la comisión del agua y otros compañeros venimos luchando hace muchísimos años hemos estado en audiencias públicas que nos han tomado el pelo bueno muchas cosas que no quiero explayarme ahora quiero por fin darle la palabra a nuestro invitado especial Renato Di Nicola del foro italiano del agua del movimiento europeo por el agua y no voy a alargar más porque seguramente va a decirnos mucho más claramente un montón de experiencia referido a este tema bueno muy buenas noches a todos antes que todo quiero decir que bueno me llamo Renato Di Nicola vengo de Italia de una región que se llama Abruzzo hemos conformado el foro italiano de los movimientos del agua desde el del 2016 después de la lucha del referéndum acá y que participo y hemos conformado también lo European Water Movement que pone en conjunto varios países europeos que se interesan del agua yo no voy a intervenir sobre la cuestión práctica y concreta de los varios proyectos que hay acá no tengo el derecho de hacerlo porque tendría que vivir acá sobre todo pero puedo opinar sobre el método eso sí yo digo que cualquier problema que uno tiene desde su casa a un gobierno antes que todo se tiene que verificar si la hipótesis es justa porque necesita agua necesita crecer el agua ¿el agua es una producción o es un bien ecosistémico? estas son las dos preguntas que tenemos que hacer en cualquier caso la segunda es que como decía justamente Federico si no se lucha no se cambia punto si no hay correlación de fuerza para nosotros no se cambia ni acá ni en Italia en cualquier caso la tercera es tener un proyecto porque obviamente si tú luchas y dices simplemente no me gusta esto es importante pero no no basta se tiene que decir lucho contra esto y por esto esto sí porque en todas las batallas que hemos hecho y que hemos ganado en mucha parte del mundo estas son las tres etapas fundamentales si no si escapamos de estas etapas estamos adentro de la etapa de quien de quien manda punto eso yo lo puedo decir sin problema y sin entrar directamente en muchas en muchas cosas antes que todo también tengo que decir que estamos acá porque tenemos un pacto decimos de amor revolucionario por el agua llamamoslo así que hemos hecho también con ustedes porque nosotros italianos europeos hemos mamado de referéndum de acá de Uruguay con mucho gusto y hemos crecido por mamar bien y hemos mamado también de la lucha de Cochabamba en todos los casos de dos maneras diferentes hemos dicho como movimiento popular que sí podemos podemos rechazar la ola negativa y podemos construir cosas alternativas lo que hemos hecho nosotros es que hemos empezado a pensar que en Italia no había una ley marco sobre el agua porque porque así cada uno hacía lo que quería y los poderes concretos se chupaban lo que querían ningún partido ha presentado una ley marco en Italia sobre el agua hasta que no lo hemos hecho nosotros nosotros quien quien somos gente que se interesaba de agua territorios en lucha como la que explicó la compañera pedazos de sindicados sobre todo lo que trabajan en el sector del agua iglesia acá la llaman iglesia del tercer mundo no no toda la iglesia de un pedazo de iglesia pedazos de varias partes de la sociedad alrededor de que que el agua no es un producto industrial que el agua es un bien sistémico ecosistémico que quien controla el agua controla también nosotros nuestra vida porque somos hechos de agua y porque como hemos escrito en nuestra como lema fundamental se escribe agua se lee democracia si tú me quitas el agua y me quitas la vida yo no puedo decidir nada más qué tengo que hacer si no puedo vivir qué democracia tengo y hemos para tener esta ley hemos hecho un trabajo de base en todos los lugares y también nuestro nacimiento lo hemos hecho después de 20 reuniones en cada rincón de Italia así que nosotros no hemos crecido como movimiento de lucha pero como movimiento constitucional si no hay si la gente si el poder no constitucionaliza el discurso del agua nosotros constitucionalizamos el agua y por eso que hemos serviría en Italia 50.000 firmas para recoger para pedir que se aprobara una ley sobre el agua nosotros hemos recogido 450.000 firmas ¿sí firmas? sí y ¿qué hemos hecho? hemos traído estas firmas al Parlamento ¿no? porque ¿a quién tenemos que decirlo? al Parlamento bien y en el Parlamento había el presidente de la Cámara de los Diputados que era el más avanzado que teníamos hasta aquel momento en la historia yo digo hay una frase que me dijo un compañero cuando era estudiante que la veridad es siempre revolucionaria también cuando nos hace mal bueno hemos traído como movimiento social 450.000 firmas a este presidente que se llamaba Bertinotti que era de un partido al cual yo me gustaba mucho decimos así Refundación Comunista ¿y qué ha hecho? nada nada ¿no? tomó la 400.000 firmas la puso allá sin explicarlo ¿por qué no? no es que ha dicho o sea no sé y tampoco se ha aprobado no se ha discutido y ahora en este momento la única propuesta de ley que hay en parlamento presentada es la nuestra así estamos en nuestro en nuestro pueblo por eso que cuando después desapareció la izquierda adentro del parlamento Berlusconi dijo jaja acá podemos hacer lo que queremos y vamos a privatizar tanto no hay no hay ninguno dentro del parlamento afortunadamente que nosotros teníamos acá en la cabecita la palabra autonomía social que los movimientos sociales tienen que tener su autonomía se tiene que relacionar a todos a lo institucional al político a todos al sindicato lo que sea pero tiene que tener su autonomía porque sin autonomía hemos tenido tantas cosas que bueno y que pasó que en realidad hubo una gran revolución la revolución de la gente desde abajo porque frente a la privatización surgió todo el trabajo hecho en los años pasados toda la semilla puesta en cada rincón de Italia y sin dinero sin pasar una vez a la televisión hemos ganado un referéndum que ha abrogado las leyes de privatización con el 95% de los votos y pero ¿cómo hemos hecho? porque también a veces yo me miro atrás y digo yo ¿cómo pudimos hacer esto? creemos a los miráculos laicos pero a veces no funcionan porque hemos dicho nosotros somos una parte de la gente que quiere el agua pública es el pueblo que quiere esto nosotros somos un pedazo de pueblo no más no somos la vanguardia que sabe todo y que decimos al pueblo lo que tiene que hacer bueno no tenemos dinero pedímoslo al pueblo hola pueblo nosotros necesitamos de dinero para hacer la campaña referendaria no tenemos dinero y le hemos pedido mire si usted anticipa dinero nosotros cuando terminamos y ganamos porque tenemos que ganar juntos o perder en conjuntos le vamos a retomar el dinero que has dado y hemos podido hacer la campaña hemos trabajado adentro las iglesias yo hablé en una cancha en un grupo de ultras se lo dije a la radio también esta mañana un grupo de ultras que no eran de izquierda pero le dije mire usted se tiene que duchar después de la cancha tiene que tomar y si le privatizan ¿qué hacen? y así que me dijeron bueno vienes a la cancha antes de empezar el partido puedes decir algunas palabras y me pasó eso también en algunas iglesias ¿por qué? porque hemos pensado que los sectores sociales no eran solo lo que pensábamos nosotros era también donde están no sé como donde están cuando desgraciadamente ponen los viejos en el hospital ¿cómo se dice? recobro para ancianos residenciales bueno que es un desastre pero aparte de eso bueno también eso es social también los enfermos son sociales también los niños en la escuela es social también la gente de deporte es social también el teatro es social todo es social y así que hemos investigado dicho allá tenemos que trabajar y por eso pasó nuestra posibilidad después obviamente todos decían los partidos algunos partidos decían que han ganado el referéndum pero bueno ¿y qué pasó? hemos ganado el referéndum había la posibilidad de remunicipalizar el agua en muchos pueblos de Italia pero lo ha hecho solo una ciudad Nápoles ¿por qué? porque tenía el único alcalde que no estaba digamos así de encomienda con el poder institucional las otras ciudades no lo han hecho y le digo que no lo han hecho no solo los del partido democrático que no sé cuánto es democrático todavía que desgraciadamente era viene afuera del partido comunista de una vez pero también otros que se decían opositores pero para para la componente política no lo han hecho y ahora ¿qué pasa? usted piensa que después del referéndum de que hemos ganado el referéndum un señor que ahora gobierna Italia que se llama ¿cómo se llama? ya me estoy tan enojado que el número que es Draghi hacemos a no privatizar porque ellos son suaves ¿cómo hacemos a externalizar y liberalizar el tema agua? así que el gobierno intentó cancelar el referéndum pero afortunadamente allá teníamos una corte constitucional un poco decimos más precisa que bloqueó la cosa y en estos años hemos hecho lucha continua ¿no? para defender para que todos los ataques no iban como querían ellos y ahora la ley está todavía en discusión pero no se animan ni a borrarla ni a cambiarla ¿no? porque no saben cómo hacer tiene miedo de la población porque hasta ahora si nosotros damos un volante a la calle y si es sobre el agua no lo quitan al suelo la gente ¿no? porque hay memoria afortunadamente también en los jóvenes no solo en los ancianos o no pero ¿qué pasa? que ahora están pensando de hacerlo de otra manera y acá me parece que estamos cerquita porque ¿qué piensan? ¿cómo privatizar? dice si lo hacemos como hecho Berlusconi la gente se enoja así que han decidido de poner el agua adentro de una ley que habla de la libre concorrencia porque ahora en Europa el centro no son los derechos o la Europa de los pueblos todas las cosas que nos dicen es la libre concorrencia todo se tiene que referir a la libre concorrencia y pusieron un artículo allá competencia perdón disculpe disculpe competencia que dice que todos los sectores públicos y los servicios públicos tienen que demostrar cada año por qué es más eficiente el público que no el privado económicamente hablando desde el punto de vista no de los derechos al punto de vista de la posibilidad de ganancia mientras que los privados o lo público privado tiene simplemente que renovar diciendo renuevo la cosa punto esto legislativamente al mismo tiempo Europa está dando un montón de dinero con la cuestión de la pandemia y hay un plan internacional de ayuda lo que se refiere al agua está condicionado porque nosotros vamos a perder casi el 40% del agua potable porque no arreglaron la tubería porque quieren chuparse el dinero y no arreglar la tubería y qué pasa dice damos el dinero para arreglar la tubería a las gestiones industriales y eficientes la palabra significa que tiene que ser o privatizado completamente o con privado adentro y qué pasa cuál es la hacienda más grande que puede gestionar toda el agua en Italia no es italiana se llama la veolia la veolia que es la suez porque ahora se ha comido la suez bueno todo este discurso y mira qué desgracia que tenemos que nuestro gobierno ha hecho un pacto con los franceses que somos más hermanos los italianos nosotros no lo han pedido si somos hermanos pero bueno dice que son hermanos y cada cuando se encuentran entre ellos para averiguar las cosas y cada cuando un ministro participa italiano participa al encuentro de ministros franceses y también al contrario y nosotros pensamos que todo va a crear una privatización de hecho y después pueden hacer una ley definitivamente que va a privatizar el agua por eso que las cosas que yo escucho de Uruguay me duele pero no solo como me duele como mi porque a nivel internacional es importante cualquier cosa pasa en cualquier país porque estos gran hijos de punto punto cuando ganan en un lugar después lo aplican en otro lugar como nosotros hemos mamados de ustedes si ustedes hacen cosas negativas también nosotros tenemos problemas y al contrario y al contrario cuando te sale la mala leche te vas al baño es que la cosa fundamental es entender que hay un poder real y un poder oficial tenemos que luchar obviamente contra el poder oficial que dice las cosas que decía también él pero hay un poder concreto que son los que están atrás pero no escondidos ahora no se esconden son directamente la multinacional o los fondos tenemos un peligro común que no es solo la multinacional porque la multinacional por un mes por un año dos años tres años intenta dar una idea a nosotros que estuñamos mejor etcétera no hacen inversión después se arruina a todos y lo deja al estado el estado inverte dinero y empieza la reprivatización hace siempre así porque es un welfare para el mercado acá están quitando el welfare para nosotros para darlo a las multinacionales pero es más peligroso los fondos BlackRock a nivel internacional inverte en agua y no le interesa nada tampoco que se vea que es bueno o malo porque invierte compra en cinco vende en 20 en un año después si funciona no funciona no le importa nada por eso que tenemos que voy a retornar a las palabras que he iniciado a cambiar la correlación de fuerza y para cambiar la correlación de fuerza obviamente tenemos que luchar en cada lugar pero tenemos que entender que esta batalla es internacional y esto no es un eslogan no es absolutamente es una cosa concreta el año pasado han puesto en cotización el agua en bolsa que se pone por primera vez no por primera vez no pero bueno por primera vez de manera tan contundente un precio a un bien común ecosistémico que nos permite la vida nos están privatizando la vida y cuando fija el precio en California va a fijar el precio también por Australia porque significa que ellos pueden utilizar el agua que compran antes en el momento que te sirve mientras cuando no te sirve el agua tiene un gasto bajo cuando te sirve se levanta el precio notevolmente y juega con nuestra vida si ustedes van a ver qué le ha pasado a los ganaderos australianos que han tenido que cerrar muchas empresas porque el agua le costaba tanto que no podían continuar con el trabajo y dónde fue tomada la decisión en California no en Australia así que tenemos que luchar en conjunto y la lucha de ustedes es muy importante es muy importante por ejemplo para la defensa de los ríos para la defensa de los acuíferos tenemos el acuífero guaraní el acuífero ¿ustedes saben quién tiene el estudio completo de cómo es el acuífero guaraní? ningún país latinoamericano lo tiene los Estados Unidos y Bolsonaro ¿qué ha hecho como primera cosa? adherir a la posibilidad que se pueda vender se puede utilizar el guaraní así que la conexión entre lucha para la política lucha institucional y lucha concreta tiene que estar en conjunto pero la cosa fundamental yo lo digo con gran ternura te lo digo a ti con gran ternura porque yo soy de izquierda ¿no? mira si no tenemos una izquierda que escucha y siente dentro 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 sí lo que piensa el pueblo y lo que hace y el dolor que tiene el pueblo es una izquierda que va a perder se lo digo por una no porque lo quiero que usted no absolutamente porque hemos perdido nosotros ni tenemos uno capaz dentro del parlamento italiano de ponerse con cadenas allá no se puede privatizar no se puede así que hagan discusiones pero se sirve ¿no? bloqueen el parlamento bloqueen lo que se puede lo que sí porque porque no si es necesario no no yo yo no yo no yo no digo que no 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 yo no digo que se tiene que hacer en cualquier caso pero lo importante es que se tiene que tener siempre un plan A un plan B un plan C y todos ustedes tienen que tener fe en él ¿no? si él dice que se va a encadenar adentro del parlamento no no y digo bien no no solo te voto porque la democracia no es solo votar ¿no? no estoy contigo carajo y la última cosa ella mujer tú tienes que saber que hay miles de luchas en este mundo como la tuya ¿no? y que nosotros todos venimos de allá ¿no? y cuando os hablabas yo siento en mí todo lo que dices porque me pasó también a mí a nosotros en mi región tenían que vender no no tenía que dar el agua de los tres ríos más importantes canalizarlo en el mar y trasladarlo en otro lugar y decían que lo hacían porque en otra región había sequía bien después son mirados que la sociedad que hacía esto era tan pequeña no era posible que hacían todo este trabajo y trabajando 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 hemos descubierto que era una multinacional inglesa y americana no americana estadounidense ¿no? y por qué me ha dado la idea que se podía vender los ríos ¿por qué? porque miré que en América Latina cuando venía que era más jovencido vi que habían vendido lagos simplemente comprando toda la tierra que estaba alrededor ¿no? pero oficialmente el lago no estaba vendido así que tenemos que continuar nuestra comunicación tenemos que continuar a nutrirnos de nuestras luchas y también de nuestros errores y es por eso que le he dicho nuestros errores porque puedan utilizarlos para ganar también porque tenemos necesidad de ganar porque nosotros tenemos agua yo vengo de Dakar donde estuvimos a hacer el foro alternativo del agua y ver la gente que todos los días ver sobre todo las mujeres y las nenas que se tiene que levantar tempranito pero ir a hacer kilómetros kilómetros de agua para tomar un poco de agua y después obviamente cuando la mujer va a la escuela duerme ¿no? y etcétera etcétera que se carga todo tenemos que luchar también para lo que no pueden luchar porque están tan desgraciadamente oprimidos que no tienen la capacidad de luchar y tenemos que hacerlo para nosotros y para los otros y como siempre se escribe agua se lee democracia bueno Nicola chapó no es en italiano perdón Renato de Nicola estamos hoy complicando con los nombres Renato de Nicola prefiero Renato no no ya sé pero me salió Nicola como nombre fue error mío bueno tenemos para preguntas y aportes muchísimos como los pueblos no tenemos fronteras políticas la naturaleza tampoco entonces el mundo entero es de todos nosotros y lo sabemos pelear tenemos en primer lugar y ya estamos abriendo el debate y le estamos avisando recuerden los materiales Carmen cita Carmen Sosa está anotada María Selva Nelson yo voy anotando para que no haya error en la anotación el problema es que este micrófono parece que es de mentira pero es por la por lo que están grabando y transmitiendo los compañeros o sea nosotros tenemos que hablar en voz alta para que los demás escuchen la idea mía no es que yo hable sino tratar de ordenar esto y ya voy a anotar y les pido a los compañeros que si alguien habla de acá pasen el micrófono y después los que hablen de allí se acerquen porque este micrófono es importante para que ellos puedan transmitir Carmen Hola no yo simplemente me quedé un poco preocupada realmente porque acá el compañero Ortuño hablando de lo que es este proyecto terrible ¿no? terrible todas las opciones y está claro que en la reforma constitucional el agua tiene que ser prestada por manos públicas estatales es correcto y es inconstitucional pero creo que la reforma tiene una segunda parte que creo que es clave clave en este proyecto ¿no? que es participación gestión y control en manos de la ciudadanía y para eso se creó la ley 18.610 comisiones de cuenca consejos regionales esto no pasó por ningún lado entonces a mí lo que me preocupa un poquitito que estemos dando por hecho consumado que va a ser este proyecto yo creo que más allá de las fuerzas que tengamos las que tengamos que acumular creo que también tenemos que transmitir a la población que más allá de las opciones el proyecto es inconstitucional porque no pasó por ningún ámbito ahora tú me decís que va a haber una que van a llamar como lo dice otra ley a una consulta popular que esas consultas populares ya hemos sido a varias y además de no ser vinculantes casi no nos dan casi no no tenemos incidencia en eso pero creo que tenemos que partir de un paso anterior no pasó por ninguna comisión de cuenca no pasó por un consejo regional no hubo no hubo discusión con la academia en un tema tan importante como es la potabilización de agua no hubo consultas a la academia y los compañeros académicos ya han dado informes con eso que ese no es el lugar no es la forma y bueno le digo parece como como muy loco que todo esto haya pasado expreso solamente dentro no hubo consulta también me enteré con los técnicos de OCE entonces yo creo que la discusión la tenemos que poner en otro lado además de que el proyecto es inconstitucional porque no es público no es público estatal todo lo demás pero no es inconstitucional porque no es la forma digo pasa un poco como pasó con la LUC no no es la forma más allá del contenido esto es igual más allá de lo que diga el proyecto la opción A, B, C 1, 2, 3 es inconstitucional tiene que pasar necesariamente por los ámbitos de participación porque así lo dice la constitución entonces creo que también capaz que tenemos que introducir esa discusión esa discusión sobre todo en la población que bueno que también conoce poco el proyecto y poco de cómo fue el proceso ¿no? solo eso gracias Carmen a todos los que participen para que pueda haber mayor participación les vamos a pedir brevedad por supuesto María Selva ah bien gracias bueno primero que nada 20 años después 2002 2022 creo que lo que decía Federico y lo que decían muchos de los que estamos acá bueno juntos tenemos que pensar cómo salimos de esto así como en el 2002 nos sentamos movimientos sociales de todos los pelos a decir bueno cómo frenamos el proceso priorizador y estamos casi en el mismo lugar hoy por hoy entonces eso me parece como primera cosa que bueno tenemos que pensarlo y pensarlo juntos y sentarnos todos a poner cabeza en eso y en ese momento dijimos vamos a la constitución porque es lo más fuerte y he escuchado en estos años también bueno esta constitución la hizo constituyente esta constitución tiene un peso muy grande porque la escribió el pueblo organizado fue una iniciativa popular y eso le da un peso mucho más grande y siguiendo la línea de Carmen en lo que es el espíritu y lo que está plasmado y respaldado por casi el 65% de los ciudadanos establece lo que es los aspectos fundamentales de esa política nacional de aguas y saneamiento y cuando hablamos de aguas y saneamiento estamos hablando de eso esencial para la vida y de eso que declaramos derecho humano fundamental y en lo que estaría basado y estaría basado en una gestión sustentable en el ordenamiento del territorio en la participación de los ciudadanos en todos los procesos de planificación gestión y control y en algo que no es sentido mucho en el debate que hemos dado y es un aporte al debate pero que lo dice la constitución el establecimiento de prioridades para el uso del agua priorizando el agua para consumo humano que para otros fines y el punto D del artículo el principio por el cual la prestación de servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social sobre las de orden económico y el agua no es una mercancía y es el espíritu de esto que plasmamos y de esto que escribimos y que el proyecto Neptuno claramente como la ley de riego pero el proyecto Neptuno o sea si o se tiene que comprarle el agua a un privado bueno eso es algo que la ciudadanía ya saldó la ciudadanía uruguaya ya dijo que no entonces bueno creo que el estar hoy acá y convocar muchos el estar el estar en debate con este tema es porque es un tema claro que nos preocupa nos trae y también el defender eso que hace 18 años se aprobó pero que nació hace 20 años en cómo defendemos y cómo sacamos este bien común del mercado porque sabemos que el capitalismo avanza mucho más rápido que nosotros y se va transformando y va tomando forma que hoy como que esto sería lo normal para lo que escuchás si lo le des así sin tener esta historia y bueno las falsas soluciones están sobre la mesa y nosotros tenemos que demostrar que son falsas y que ya hay otros caminos que debemos caminar y construir pasamos a Nelson bueno este primero quería saludar vos más alto vos más alto primero quería saludar a la compañera Cristina que vino a poner la mesa vino a poner acá en la mesa el humanismo y a defender su territorio que me parece espectacular este así que bueno en segundo lugar este quería hacer dos deducciones digo la primera que parte ya lo dijo Carmen es que no se ha formado la comisión de cuenca del arroyo sauce que es lo que está justamente ahí en Arasati y por tercera vez han dado negativas a conformar esa comisión de cuenca ¿verdad? y después el tema de la gente de OCE la gerencia de OCE fue a San José a defender el proyecto desde el punto de vista ingenieril y recalcaba muchas veces desde el punto de vista ingenieril desde el punto de vista ingenieril y aquí no estamos olvidando de que esto es este en realidad digo es un proyecto no solamente ingenieril hay un montón de cosas más que están prendiendo esto o sea es multifactorial y aparte digo se necesita la academia para trabajar con esto ¿verdad? la comisión nacional ha consultado durante el año pasado a tres técnicos de mayor relieve a nivel nacional tres de los cinco diría yo tres de los cinco y están completamente opuestos al proyecto NETU1 esto es importante porque digo no se puede dejar de lado a la gente que se ha dedicado su vida al estudio del agua no se puede dejar de lado porque después el proyecto si algo anda mal hay que cambiarlo y eso es plata y el segundo término el tercer término diría ¿qué está pasando con la salud pública? porque el tema aquí es vamos a tomar agua de río de la plata y salud pública acá ¿qué está diciendo con esto? digo porque en proceso de potabilización está bien digo posiblemente sea muy eficiente pero el tema acá es este es el resumidero de cinco países de tres grandes cuencas digo y un 833 hay cosas que no las tiene y que no las va a investigar entonces digo por ejemplo antibióticos hormonas y todo ese tipo de cosas digo que van a venir de otros van a venir de otros países o de enfrente de Buenos Aires y el tema acá es se va a hacer análisis de eso o nos van a dar agua a lo que venga digo haciendo fósforo y carbono y de cubo y todo ese tipo de cosas ¿verdad? yo pienso que le están arrendando fiebre por varias cosas primero desconociendo la academia y segundo salud pública tendría que estar ya metido en esto nada más ¿ahora pasa Nancy? ¿sí? sí sigue está bien llega bien y además hablo fuerte así que no hay problema bueno voy a partir de una afirmación que hacía Federico que me parece que es lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo en la comisión en la comisión nacional esto es una lucha política siempre lo fue y eso tiene que ver con que depende de la relación de fuerza de quienes pensamos de una manera y quienes pensamos de otra y se refleja en este tema como se refleja también en la academia no hagamos de entelequias de algunos lugares que nos aportan con su conocimiento científico sabemos que hay quienes asesoran a OCE diciendo que es fundamental reinterpretar la letra de la constitución y esos son académicos o sea al servicio de quien de la clase del poder del gobierno con su política de privatización entonces no hay reinterpretación que valga con el artículo 47 de la constitución es clarísimo clarísimo y sobre todo es clarísimo que no puede como decía Selva anteponerse las razones económicas a las razones humanas y sociales bueno es decir es tan clara tan clara que los invito a todos a leerlo de nuevo y a defenderla porque eso es lo que el pueblo uruguayo cree creyó y cada vez está más consciente de que el agua hay que defenderla que es además un problema internacional y como plantea Renato es decir la lucha es una una y solo una es lo que tratan de evitar por todos los meses que nosotros nos hagamos conscientes porque si es así si lo que están encima de todas estas políticas es el Banco Mundial es el Banco Interamericano de Desarrollo la Cepal es la Unesco es la Naciones Unidas obviamente que van a tratar de evitar que se entienda que la lucha es internacional además es muy serio lo que dijo Renato recién y nosotros se lo podemos decir con total honestidad desde el Uruguay al compañero si él sigue peleando solo en su organización política que no ha salido nadie a decir que esto es una barra basada y un es abrupto del actual gobierno si no se dice junto a él que esto es una privatización con cinco variantes si no sale las organizaciones políticas que se dicen oposición porque hay que tener una política constructiva con el gobierno que está destruyendo todos los derechos que hemos conquistado con la lucha evidentemente que la cosa va a estar como planteaba el compañero con duda legítima con relaciones de fuerza desfavorables para todos nosotros ahora no quiere decir no quiere decir eso que los trabajadores y los de abajo en este país no van a salir a pelear por lo que creen yo creo que pueden con la fuerza que tenemos y a pesar de algunas otras que intentan no pelear por estos derechos porque yo estaba mirando las cinco variantes Edgardo y hay muchas variantes que las venimos sufriendo en todos los entes públicos y se hicieron no se hicieron ahora con este gobierno se hicieron en los últimos 15 años como las 27 sociedades anónimas que se crearon en los últimos 15 años alrededor de los entes públicos con el 95 en el 100% del dinero del Estado entonces digo yo ¿cómo vamos a convencer a la gente? decir que tenemos autonomía que nosotros pensamos por nuestros propios medios que hay saberes que no son académicos y que son tan válidos como los académicos que estén al servicio de todos no cualquier académico porque yo ahora estoy viendo que hay ciencias y ciencias por ejemplo a la compañera Selva que es socióloga o a mí que soy politóloga por casualidad no sirven porque son ciencias sociales las duras son las que sirven entonces aparecen algunos científicos algunos académicos que es la palabra santa y vienen y nos dicen que somos estúpidos que no entendemos que no aprendemos y entonces tuvimos audiencias públicas donde algunos que hoy se mantienen como técnicos fundamentales de OCE y del ministerio y la Dinama nos dijeron en una audiencia pública con mil personas en Tala no en Soca en Soca nos dijeron que éramos estúpidos con esa palabra y con cosas peores y te puedo decir nombre y apellido porque están aún con la confianza de este gobierno también y de estos directores de OCE y directores de la Dinama y de la Dinagua además entonces digo esa experiencia la tenemos la acumulamos tenemos que compartirla y confiar en nuestras propias fuerzas estoy totalmente convencida que si nosotros salimos a hablar con la gente tú que votaste por la reforma constitucional del agua tú que defendés y sufrís el problema del agua en el Solís Chico que ves como las autoridades meten ahí un trasvase de agua del Solís Chico a la Laguna del Cine sin consultar con nadie haciendo barrabasadas barrabasadas como por ejemplo hacer un primer tramo de ese trasvase en una zona donde llegaba el agua salada del río La Plata y ¿saben qué hicieron? hicieron otro otro primer tramo pero no el segundo y el tercer tramo que les decimos vayan directamente a la planta para no mezclar las aguas del Solís con la laguna entonces ¿cómo vamos a confiar? y si termino disculpame ¿cómo vamos a confiar en audiencias públicas? las vamos a aprovechar ¿cómo no? las vamos a aprovechar como aprovechamos estos debates pero también diciendo con independencia política y organizativa de las organizaciones políticas y de las instituciones del Estado lo que necesitamos y estoy confiada en que siempre dijimos que tenemos la columna vertebral del sindicato de FOSE la Federación de Funcionarios de OSE que siempre han estado y han permitido que la Comisión Nacional en Defensa del Agua única comisión que después de un plebiscito se mantiene porque la conciencia de unos pocos de que esto iba a traer cola nos permitió quedarnos y nos permitió seguir avanzando en el estudio y nos permitió estar hoy discutiendo de igual a igual con un compañero que está defendiendo una posición que su función le obliga a buscar un intermedio pero le decimos no, solo, solo porque es más barato o es más caro no vamos a defender Cazupá solo defendemos Cazupá si hubiera sido discutido y estudiado por todos nosotros en los organismos de Cuenca que nunca se discutió entonces no podemos defender lo que no conocemos y si es más barato bárbaro pero ¿saben qué? necesitamos agua de calidad y agua suficiente porque algunos en la Costa de Oro y en la Costa estamos sufriendo la falta de agua y la turbidez del agua y allí hay un miembro del OCE que conoce de nuestras batallas en la zona de comisión bueno pero el señor venía a las comisiones de Cuenca y sabía de nuestras peleas así que muchas gracias creo que hay posibilidades de pelear confío por abajo en que estos debates se encuentren con este objetivo internacionalista que planteaba el compañero gracias y perdón y que me fue tenemos un problema a todos se está yendo la gente ya estamos sobre las 9 de la noche nos quedan pocos minutos y aquí había una propuesta que era la de propuestas sí, sí era la de propuestas ¿no? entonces ¿cómo salimos de acá? Marcos Marcos para quienes no lo conocen algunos lo estamos conociendo es el Nobel Secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE en él tenemos mucha confianza así que agarrar esta agua caliente exacto bueno celebrar primero este debate que está bueno saludar a los compañeros de Aute que nos prestaron el local de la propuesta si bien venía a presentarme como Secretario del Agua en este entorno que no es nada fácil bueno ser el nexo en la comisión en las diferentes organizaciones que esté trabajando con todo el tema de agua a nivel Uruguay y FOSE bueno esperamos que el próximo debate sea en nuestro local sindical que ya lo han sido por un tema de tiempos este no pudo ser pero bueno esperamos en los próximos debates en el local sindical nuestro que cuentan con FOSE para lo que necesiten y también ya está de la Secretaría estamos organizando los compañeros para que los próximos debates puedan ser en el interior yo vengo de Cerro Largo ayer hablando con los medios de Cerro Largo la verdad el proyecto Neptuno no está mismo los actores políticos tampoco lo sabían yo venía hablando en el viaje con algunos actores de allá de Cerro Largo y realmente el proyecto Neptuno o Arasatí ahora como le gustan hablarlo a algunos no lo conocen muchos así que bueno empezar a trabajar para que los próximos debates sean en el interior con los trabajadores de OSE que trabajan y laburan en las usinas nada más cortito al pie y proponiendo cosas concretas gracias Marcos gracias a todos los compañeros que están proponiendo todos los compañeros que están diciéndonos digamos lo que tenemos que desanudar verdad y urgente porque los plazos corren y no es un tema de lentitud y no se trata de eso cada uno de los que ha participado Iván se anotó Iván prometés que vas a ser breve bueno quejas acá no pará no por las dudas digo porque nos quedan pocos minutos que no nos quede vacío el salón gracias bueno saludo a todos saludo a los tucutucu a la compañera saludos Cristina Silvana y a toda la barra nos vamos a ver ya el once por este aplazamiento vayas a ver si limpio o sucio de esa audiencia ya sabremos qué contenidos tiene así que nos vemos pronto por allá porque los movimientos sociales más allá de partidos políticos gobierno oposición vamos a estar encontrándonos como aprendimos en casi todos los referéndum porque los referéndum en este país se lograron fundamentalmente por movimientos sociales trabajadores organizados sindicalizados compartidos o no que lograron hacer defender las empresas públicas y en este caso el agua entonces yo saludo primero a la gente del territorio nos vamos a ver con todos allá el once y en todas las instancias que sean necesarias como decía Nancy y otros la vida política la vida objetiva del país está demostrando que ya no todo está cortado por partidos políticos ya no son grandes áreas de poblaciones a favor o en contra de una sociedad más sana pero ya no está pasando por ahí y creo que todos los partidos políticos y coaliciones y alianzas lo están viviendo nos guste o no nos guste entonces el pueblo uruguayo va a seguir encontrando la manera por por fuera de los partidos por fuera de las instituciones adentro y afuera de las cuencas en encuentros de pueblo de redes sociales de comunidades de la gente del territorio sin darle lecciones nadie a nadie de encontrarnos democráticamente y eso esos artículos logrados por parte de trabajadores asistentes jurídicos profesionales universitarios que es esa ley votada en el 2004 tiene que hacerse respetar porque además de la movilización social yo le pregunto a Ortuño y le pregunto a los actores que tienen directamente algún involucramiento institucional ¿está pronto algún tipo de escrito para definir y denunciar en los juzgados que esto si se llegan a animar y lo terminan licitando es inconstitucional? ¿está previsto ese movimiento? porque o lo hace la oposición o lo van a tener que hacer los movimientos sociales pero además hay que denunciar que es inconstitucional y que vamos a defender cada una de esas partes que acá Selva y Carmen nos decían y que casi todos o varios conocemos eso también hay que defenderlo y hay que denunciarlo no cerrados en un juzgado movilización en las calles y en el territorio pero me parece que hay que hacer todo así que les agradezco a todos a cada uno de los participantes por todos sus aportes por el conocimiento que nos brindaron a Renato por sus experiencias y le pregunto al diputado al director ¿es posible que compartas ese material que tú trajiste? no sé si con la comisión del agua o qué porque tiene un montón de contenidos y de datos que no son muy importantes muchas gracias bien María Selva me pidió un segundito y después está Robert no, no por las dudas que no se me ofenda ninguna simplemente yo lo que digo es la hora antes que nos nos llevamos bueno un día poner un día de la semana alrededor de la mesa de cofes para para presentar todo eso y vamos a la próxima semana un día a una hora o sea un día de la mesa que tanto pensamos y realizamos esta reforma bueno para todos y con la convocatoria amplia a todos los otros bien bien bueno mañana bueno perdón Robert sencillo y complementario lo que dice un saludo a Algardo Ortuño que hemos luchado en otra en otra batalla este y a todos los demás también pero digo en el caso de que no le tuve la oportunidad no este la propuesta es esta yo me parece que venimos de un cascotazo grande con la ley de riego hace un poquito tuvimos otro cascotazo con el 27 y ya que se va a dar esa posibilidad de de reunión y todo eso hay que analizar y la preocupación de Federico creo que abrió abrió cancha para varias de las intervenciones o sea que hacemos hay que tener en esta en esta en esta situación la posibilidad de que no tengamos que hacer un plebiscito nuevamente entonces vamos a tener que hacer otra cosa y otra cosa hemos perdido un poco reflejos y la justicia tenemos tenemos también además la estamos abarcando pero la justicia hay un trámite ahí en la justicia nuestra ahí está creo que tendríamos que poner una especie de otro movimiento popular social que se ha mantenido con creces fue el de derechos humanos con el caso del primero de mayo y también con las madres en Argentina los jueves quizás de aquí hasta que se termine esta situación tengamos y yo propongo el 22 porque el 22 de marzo es el día del agua repetir los 22 22 de marzo todos los 22 de mes jornadas en las plazas y todo eso hablando con los vecinos con un volante sencillo corto preciso especialmente en los lugares donde tenemos broncas grandes con el agua en el caso de nuestro parque de plata pero hay otros lugares y buscar de esa manera tratar de empezar a dialogar y meter la semilla en los vecinos capaz que tenemos que hacer un plebiscito yo me inclinaría por probar a esta altura otra movida por eso mismo por eso mismo lo planteo y planteo eso como una discusión que podríamos llegar a abordar en la próxima reunión creo que con la propuesta de María Selva Selva ahora antes María Selva ¿qué voy a hacer? no puedo sacarme el María Selva entonces Selva se refería a la mamá y para nosotros es María Selva entonces es con mucho cariño además entonces es indisoluble pensar en César y Selva justamente que han sido puntales en todo el trabajo del agua y es bueno recordarlos con ese cariño y con esa entrega que siempre tuvieron desde Tacuarembó viajando yendo viniendo y aportando pero esto era pasan esas cosas cuando uno trabaja años con los compañeros la propuesta me parece concreto buenísimo pongámonos las pilas porque esto tiene un tiempo urgente y no es el tiempo de los partidos políticos no es el tiempo del estilo político de Haití no, no se acaba ahora mañana pasado es re urgente tomemos eso Gonzalo pero fuiste aludido y tú has participado en muchas cosas que hemos compartido ¿no? el compañero me dijo que ahora está en fiscalía él no está más pero tiene experiencia porque además en la comisión de cuenca de Santa Lucía que es otra de las cosas que dicen que está que colapsa que se yo está el tratamiento de lodos que no se hace y por eso el río Santa Lucía está en peligro y que el estado uruguayo invierta en ese tratamiento de lodos y ahí recuperamos calidad de las fuentes de agua muchísima de eso hemos estado hablando muchísimo Gonzalo que ha estado en muchísimas más reuniones que yo creo porque ibas como digamos funcionario tenías más tiempo capaz que tenés algún otro aporte para hacer y aprovechamos porque después no sé cómo conectarnos contigo en voz alta el agua es de todos el agua es nuestra y el territorio también bien 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 no 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 además quienes han participado perdón che este dialogado ahí a mí me van a rezongar porque permito los dialogados ¿cómo es esto? ¿hay alguien anotado? lo que estamos queriendo es redondear para terminar compañeros me parece que no sé si hay alguna algo para agregar no no yo sé que hay para agregar pero en la medida que bueno por eso si alguno de los compañeros quiere responder algo de lo que se ha planteado ¿eh? no te creo una frase de hoy me dijiste termina y no terminaste una no te creo nada pero bueno me dijiste termina y termina y pasar un futuro quizás el problema sea ese tenemos que reconstruir la credibilidad y la confianza desde la autocrítica y siempre hemos estado en eso por eso hoy recordaba mis tiempos militantes de militante estudiantil en este local porque siempre hemos estado en la militancia decirles que que es absoluta por supuesto que está a disposición esta información y toda la información a la que podemos acceder como integrante del directorio claramente no no a toda y ya le cuento a los compañeros del sindicato hoy me comentaron que pasaron por la sala de directorio y había un powerpoint más grande que ese que decía universalización del saneamiento iniciativa privada esa no me invitaron así que probablemente algunas no no accedemos pero a las que accedemos están a disposición plantearle al compañero que venimos del seno del pueblo y vamos a seguir siempre ahí y venimos ahora de una reunión con la bancada de senadores de nuestra fuerza política para pedirles o exigirles que tomen el tema y han convocado al ministro de ambiente y al directorio del parlamento para pedir cuentas por este proyecto son pequeños pasos el compromiso está el compromiso de trabajar juntos el compromiso de aprender de la experiencia a veces la división este de quienes pensamos en los temas esenciales lo mismo genera espacios para que los que venden todo se hagan con el poder unidad 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 defendamos como bien decía este vos mismo ¿no? el agua como elemento clave para la vida como recurso humano pero yo vuelvo también a lo del principio ¿verdad? recur derecho humano fundamental el acceso al agua como un derecho humano fundamental siempre nos van a encontrar en esa pelea desde los distintos roles y con las limitaciones que tienen los roles este que nos tocan tocar en jugar en cada momento en este caso incluso limitaciones constitucionales no, no lo que sí les digo lo que sí les digo es que de alguna manera toda esta movida que hemos hecho hay alguna cosa generada porque ya el ministro dijo tranquilo que no está este resuelto es el momento ahora de la acción me parece en conjunto puede ser que no es necesario porque se va a ganar antes de encadenarse pero no hay que tener pero tiene que estar en disposición de eso es la cosa más importante la única la única cosa que quería agregar es que se tiene que romper esquemas si nosotros tenemos un 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 porcentaje de gente que está con nosotros verificamos porque no es siempre así porque a veces nosotros pensamos a lo que hemos ganado pero el futuro no lo vemos siempre no así que rompemos los esquemas vamos también en ambientes donde pensamos que no piensan como nosotros no y vámosle a poner los problemas no es que no romperle siempre democráticamente pero romperle los esquemas yo no sé por ejemplo qué relación tienen ustedes con toda la iglesia católica o con todas las iglesias pero nosotros por ejemplo en Italia hemos podido bloquear el consejo mundial del agua que quería hacer el foro internacional en Italia en 2024 porque estuvimos del papa directamente y le hemos pedido como fuera posible que se escribía una laudate sí y después en la capital donde se ha hecho esto se hacía un encuentro de multinacionales y se paró la cosa nunca habíamos podido pensar antes que tenía que hablar con el papa ahora no estoy diciendo que usted tiene que hablar con el papa pero pensar no pensar pensar que hay un encuentro de teatro o de cualquier cosa que habla de un tema cualquiera y que no es nuestro ámbito es un error increíble todo el social en nuestro ámbito en todo el social tenemos que intervenir también cuando hablan ellos los otros por ejemplo un solo ejemplo la derecha siempre habla de patria patria ¿por qué? porque quiere después estar contra otra patria que quiere la patria el nacionalismo conocemos bien ella tiene que decirle y la gente como ella decirle mi patria mi territorio donde estoy donde vivo carajo voy a pasar a Federico Romina había pedido la palabra para para un segundito por favor un segundito que Federico va a hablar y Romina y tiene una pregunta por favor un poquito más la hacemos bien bien cortita yo solo una cosa primero la disputa es conceptual sobre quién y cómo se tiene que producir el agua y cómo entendemos el agua por lo tanto yo comparto algo que se dijo ahí no es un problema por supuesto que sirve para convencer a la población y generar una idea que algo sea más caro o más barato pero no no es ese el problema de fondo tampoco lo son las formas a mí me parece muy importante que tengamos el artículo en la constitución y que existan las comisiones de cuenca y demás pero las formas sin correlación de fuerza que Renato fue muy claro en eso así que no voy a repetir las formas sin correlación de fuerza a nuestro favor no sirven en este país es legal es constitucional la impunidad también para ser claro perdón me quiero poner polémico a la última hora pero para ser claro por supuesto que es muy importante que esté en la constitución por supuesto que es importante que existan las audiencias y por supuesto que son importantes que se existan las comisiones de cuenca ahora si no tenemos fuerza esas cosas quedan a un costado lo que define es la correlación de fuerza y la correlación de fuerza yo para mí no me gusta ser abstracto es de ideas pero es en concreto entre el capital por un lado y el pueblo por el otro es de clase porque si no la dibujamos y eso es lo que está claro porque en área de ser políticamente correcto y demás parece que las cosas no fueran así las cosas son así lo que está de fondo el interés atrás del agua es un interés de clase de lucrar con el agua o de que esté a disponibilidad de la clase trabajadora del pueblo para ser claro y es de ahí que tenemos que construir fuerza si no querer quedar bien con Dios y con el diablo no se puede querer quedar bien con el capital y con los trabajadores es quedar bien con el capital punto entonces la FOSE la FOSE está y por supuesto que la FOSE está a disposición para esto que se plantea será cuestión de coordinar y que los trabajadores de OSE vamos a estar para esto Carmen está Romina esperando che de la filial de San José es una filial acá hay compañeros que ya la pidieron la comisión de cuentas para cumplir este tema bueno cuando juega la comisión de cuentas tenemos que estar corriendo un poquito ¿no? porque ahí las cinco opciones no son lo mismo tener la empresa pública no del estado el agua es estratégico yo no puedo hacer pero en algún otro momento lo haremos ya dejaremos la ¿no?